¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que llevo una pena en el alma, con un puñal se mete, pensamiento que cuando caiga, no da mi suerte. Con la sombra de un árbol, cancha el compadre de mi guitarra. Con la sombra de un árbol, cancha el compadre de mi guitarra. Con la sombra, cancha el compadre de mi guitarra. Con la sombra, cancha el compadre de mi guitarra. Con la sombra, cancha el compadre de mi guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias!